Cuando llegué a Baja California Sur fui encontrando nuevas texturas, nuevos sonidos, nuevos colores y nuevas historias que contar. Fue en Todos Santos donde empecé a pintar la serie de ventanas, un camper bajo una palapa se convirtió en mi taller, estar frente a la naturaleza me ayudó a dialogar con el paisaje, empecé a descifrar todo lo que ocurría a mi alrededor. Una nueva ventana comenzaría a abrirse. Uno de los primeros retos de vivir en un camper fue preparar el espacio para trabajar. Me enviaron todos los materiales necesarios desde la Ciudad de México. Preparé todos los lienzos para empezar a pintar las primeras piezas de la serie. La serie estaría integrada por 60 pequeñas pinturas y una pieza principal. Poco a poco el taller empezó a tomar forma. Después de una semana pude ver las primeras ventanas en blanco listas para contar historias. Óleos, acrílicos, pinceles y espátulas estaban listos para empezar a pintar. Decidí integrar las esculturas a la serie y trabajé simultáneamente en la Ciudad de México. Modifiqué la pátina influenciado por los colores del paisaje. Quería provocar el desgaste del tiempo en la superficie de cada pieza. Una vez que estuvieron terminadas las transporté al taller de la playa. Con el tiempo empecé a construir una nueva vida y una nueva ventana frente al mar. A principios de 2023 convertí mi taller en una galería abierta al público. Un año de trabajo estaba listo para ser presentado desde donde fue creado. Este era solo el principio de un nuevo camino por recorrer. Recuerdo que desde el principio busqué cercanía con la naturaleza. Quería que hubiera un diálogo muy directo que tuviera efecto en mi pintura. Pensé en crear una extensión de mi proceso con la playa. Con el desierto. Con los sonidos del viento y el mar. Crear una conexión íntima entre mi pintura y el paisaje. Cada lienzo captura mis emociones y mis recuerdos con las texturas. En el taller agregaba algunos detalles a cada pieza. Los materiales siempre estaban listos para trabajar cuando yo regresaba de cada viaje. En cada pieza experimentaba mezclando diferentes técnicas. Trabajaba varias piezas de manera simultánea. Esto me permitía crear un ritmo creativo más flexible y abierto. Era mucho más sencillo crear un diálogo permanente entre cada etapa de la serie. Así como se completaba el proyecto, también el espacio se iba transformando. Empecé a generar un concepto de montaje preliminar para presentar la serie. Era la primera vez que contemplaba el resultado de nueve meses de trabajo como un espectador. Era el momento de hacer un registro fotográfico para presentar el proyecto completo al museo. En mi diario capturé todo tipo de reflexiones a lo largo de ese primer año viviendo en Todos Santos. Era tiempo de esperar a que se abriera la siguiente ventana. Empecé a darme cuenta que necesitaba una forma de ser parte de ese lugar. Observé el rastro del tiempo en arena. Eran como mapas secretos que contaban historias del lugar. La temporalidad de la existencia humana. En cada playa que visitaba descubría códigos que me hacían reflexionar. Poco a poco construí un nuevo lenguaje gráfico en la arena con geometrías infinitas. Círculos concéntricos que construían símbolos sobre la superficie. Era mi forma de integrarme al entorno con arquitecturas sonoras. Luego trasladé mis esculturas de bronce a la playa en gran escala. Era como dar vida a un nuevo lenguaje personal mucho más íntimo. Era como crear vida con mis manos desde la textura de la playa. Se estaba gestando una nueva forma de expresar mis emociones. Después de experimentar con figuras empecé a crear símbolos más grandes. Círculos de diferentes alturas. Quería generar una interacción directa con las personas que caminaban en la playa. Eran como relojes que medían la temporalidad provocada por el entorno. En noviembre de 2023 regresé a La Paz e hice dos piezas en frente del malecón. El objetivo era crear un vínculo entre los residentes y mi trabajo. Una espiral de nueve metros se extendía a lo ancho de la playa. Junto a ella se puede ver una segunda pieza al fondo. Encuentro. Duración. Un día. Un niño interactuó adentro de una de las piezas durante la primera noche de su creación. Las dos piezas fueron hechas en la madrugada de los primeros dos días de noviembre. Tiempo. Duración. Dos días. El 16 de noviembre en un viaje en la frontera de Baja California Sur, hice una nueva pieza en el desierto. La hice con cientos de conchas que aparecieron entre las dunas después de una lluvia intensa. Corazón. Duración. Sin registro. Con el tiempo he agregado colores a estos símbolos. Ciclo. Duración sin registro. A través de este lenguaje aprendí que la única constante es el cambio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.